Esto puede ser por intoxicación, con alcohol, con drogas, con acetaminas, celícicos, también por la acidencia de estas, y también se puede considerar los ejercicios adversos de diferentes medicamentos, lo cual siempre tenemos que sospechar este cuadro cuando vemos que un adulto mayor por ejemplo se le ha cambiado la medicación o se le ha agregado una medicación nueva, antiafílicos, antidepresivos. Los factores preinponentes, inevitablemente, bueno, la edad se da sobre todo de mayores de 60 años y su incidencia va aumentando a medida que la edad es mayor, sobre todo de mayores de 80, en la presencia de haber fallecido un delirio previo o de tener una patología de gaste, como por ejemplo un paro desmencial por el deterioro cognitivo, las enfermedades graves, como la salud de los que tenemos noñados, y los alimentos tóxicos siempre intensivos. ¿Y qué lo precipitan? Como hemos dicho, la polifarmacia, los armas de tres fármacos a la vez, por tener medidas invasivas como uso de catéteres que se disponen de las infecciones, la ejercición física prolongada, la mal confusión, es decir, un paciente que deja de albergarse, o sea que también se da por déficit de vitaminas, de ácido fólico. Bueno, ¿cómo se le manifiesta? Generalmente tiene un periodo cronómico que suele pasar inadvertido, donde el paciente se encuentra ansioso, con algún miedo inexplicable, con sueños terroríficos, y esto puede estar anunciando ya el delirio, pero tiene un inicio agudo, hay el cambio súbito de lo que es la personalidad del paciente, de sus capacidades interesivas, y otra cosa llamativa y característica es que el curso es fluctuante, y a veces puede dificultar el diagnóstico, porque en un momento nos encontramos con un paciente que está asintomático, o el úcido, y en otro momento, el paciente puede estar delirante de su estado de su sabertina. Se puede afectar a la acción, el paciente no puede centrar, no puede mantener, no puede anticipar la acción, puede tener variaciones de la conciencia, puede tener un estado de hiperalerta, o más bien un estado de obnubilación o de estupor.